Bueno, efectivamente el día de ayer, 5 de enero, se realizó o se celebró el día del periodista ecuatoriano en homenaje a ese gran personaje histórico como es Eugenio de Santa Cruz y Espejo que fue el fundador del primer periódico, el primer rotativo a nivel nacional como fue el Primicias de la Cultura de Quito. En función de eso, se ha decretado que el 5 de enero, para que todos los que ejercemos esta noble profesión pues seamos reconocidos en nuestro trabajo. Hoy por hoy las cosas han mejorado un poco en cuanto al trabajo periodístico hay más, se puede decir un poco más de libertad en función a lo que fue la década del presidente Rafael Correa donde pues había muchas limitaciones, también ha cambiado el asunto de lo que es la ley de comunicación mejorando pues algunos aspectos donde se trataba de limitar el trabajo de la comunicación. En este sentido, pues llegar con mi mensaje a todos quienes ejercemos esta noble profesión que es muy bonita, que sigamos adelante tratando de llegar con la información hacia la colectividad siempre pues en los parámetros de la noticia veraz, la noticia contrastada siempre tratando de difundir lo que son los acontecimientos hacia la comunidad lo que les interesa y con un criterio social, con un criterio social también tratando de mejorar las condiciones de nuestra comunidad, de nuestra colectividad desde donde nos compete, desde los micrófonos llegando con ese mensaje pues de fomentar una cultura diferente de fomentar una cultura más democrática, una cultura de tolerancia una cultura donde la amabilidad, el respeto sea lo que prime en nuestro entorno no solo transmitimos noticias, no solo transmitimos información también transmitamos pues el mensaje de tratar de cambiar nuestras estructuras tratar de cambiar nuestra idiosincrasia fomentar los valores en nuestra sociedad como les digo pues el respeto, la amabilidad el buen trato entre unos a otros para llevar una sociedad la amabilidad la amabilidad Gracias.